¿Qué tal, valedoras y valedores? Les saludo a su amigo de... ...todas las noches, porque estos documentales los hago en las noches, Wolverine 3X. La vez pasada les había hablado de... ...el periódico Chapamex, amallista El Metro. Hoy les voy a hablar de esta pinche revista llamada TV y Notas. Esta revista que le rompe la madre a todos, y no solo a las mujeres, porque ya me he dado cuenta que también los hombres, en lugar de ponerse a leer un libro que les eduque, que les ilustre su pinche cerebro atrofiado, prefieren leer estas madres. Y cómo no, si todas las portadas tienen una pinche vieja encuerada. Eso me da a pensar de que las actrices mexicanas, como no tienen un gran talento, no tienen una gran mentalidad para pensar, no hacen otra cosa que enseñar. Miren, aquí está esta. Enseñando las tetotas. El pedorrón. Eh, mira, todas... ...están desnudas. Todas se presentan así, desnudas. No hay revista que no tenga esa pinche... que no tenga una vieja encuerada. ¿Ya viste? Todas mexicanas. Los paparazzis, que son los encargados de andar persiguiendo a los artistas, día y noche, hijos de su puta madre, son los responsables de todas estas imágenes y chismes que no existen. Vamos a darle una ojeada a esto. ¿Sí? Porque miren... Aquí, por ejemplo... Aquí, por ejemplo, vemos... ...que... ...si por decir... ...si por decir este idiota... ...está abrazando a una que es su amiga, los paparazzis llevan esta... ...es que noticia... ...a donde se hace esta revista, que sepa su puta madre dónde la hacen, porque ni carece de información, no tiene ni biografía, no sabemos ni quién es el hijo de su puta madre que lo hace, solamente sabemos que la hace el grupo GEN, que es... ...grupo editorial Not Musa. ¿De dónde? ¡Sepa su puta madre! Lo importante es... ...deleitar tu pupila. Y como te repito, estas actrices mexicanas, pues como no tienen talento, pues no les queda otra más que enseñar, solamente así las vas a poder voltear a ver, porque si no creo que tú que eres mecánico o carpintero, te pongas a las 3 de la tarde a ver una novelita, ¿verdad que no? Y bueno... En la foto... ...de en medio, donde casi siempre viene el posterazazo, mira... ...eh... ...ahí está... ...encueradas, estas dos pendejas, peleándose por un idiota, ¿eh? Es Vanessa y Cecilia, Cecilia es la novia y Vanessa es la otra, pero a ellas no les importa contar de andar cogiendo, con ese hijo de su puta madre. Va a tener buen billete, porque eso es lo que se fijan las chavas, que tengan buen billete, ¿verdad? Mira, aquí tengo otra... ...vean esta... ...vean esta... ...ahí vamos a apreciar bien, bien, bien como se ven... ...sus pinches nalgas. Tengo una que no traje, donde... ...esta pendeja, ¿cómo se llama? La puta esa que se inyecta las nalgas, otra idiota que se metió aceite en el culo, ahora ya se está muriendo de los pinches dolores. No traje esa revista, ¿eh? Pero nada más para que te des una idea de cómo está el asunto, con esta pinche revista. Porque he visto que los hombres son los que más la agarran, pues sí, pues para ver las pinches nalgas de las viejas. ¿Eh? Aquí podemos apreciar... ...inche competencia, a ver quién está más bueno. Bueno, esta revista... ...tuvo un gran éxito debido a que nuestras actrices... ...pues se fueran para llamar la atención. ¿Sí? Lo mismo que hacen esta gente en su vida real, es lo mismo que haces tú. Yo no sé por qué te interesas tanto en saber qué es lo que hacen estos güeyes. O sea, ¿para qué? ¿Qué quieres saber? O sea, ¿te importa? Esos güeyes ni siquiera te conocen. O sea, escasamente te llegan a dar un autógrafo. Pero si quieres que te haga un caso, tú que eres mujer, sal a la calle encuerada y vas a ver que hasta el Playboy vas a salir. ¡Salud! Es que me estoy echando una chela. No enseño qué... ...qué marca es de cerveza. Porque yo no soy pendejo. Yo no hago publicidad. Si quieren que les haga publicidad, que me paguen. Pues, hijos de su puta madre. No como otros pendejos que se compran sus pinches... ...playeras y traen ahí marcas de no sé qué puta madre. Mira. Lo mismo que hacen estas. Estando aquí en la playa. Enseñando... ...el culote. Es lo mismo que haces tú, ...chamaca. O señora. O anciana. Ya. Vale, verga. Y te recuerdo que estas fotografías... ...están retocadas en un programa... ...de computadora. Uno muy conocido es el Photoshop. ¿Por qué no crees que están así de bonitas? No. No seas güey. Estas pinches viejas ya están rucas. Esta culera... Ve. 45 años. Y ve el pinche cuerpazo que le ponen. Como si tuviera 20. La hija de su puta madre. Una pinche rucona también ya de 50. Que es Lorena Herrera.